Escuchas Camino al Sol. La educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben pensar, sino simplemente a pensar. Calvin Goodlich. Y seguimos Camino al Sol. Gracias por continuar con nosotros en este lunes 30 de junio. Y estamos muy contentos porque recibimos en nuestra casa a una muy buena amiga, Felivia Mejía, periodista, una apasionada del periodismo. Y vamos a conversar un poquitito con ella sobre su vida, sobre su carrera y su trabajo más reciente. Felivia, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los radioallentes y besitos a toda la cabina. Gracias, Felivia. Un placer tenerte por aquí. No, yo estoy emocionadísima, muy contenta con la invitación y entonces estoy tan, estoy un poco ronca, no sé, la afección del virus que anda, parece. Cuando me invitaron, yo estaba tan emocionada y yo quería puntualizar tanto que me dice la chica, estás nerviosa. Y digo yo, ay no, es la emoción. Felivia, tú eres una apasionada de la comunicación, del periodismo. ¿Desde qué tiempo estás laburando ya como periodista? Pues empecé la carrera, entré a la universidad en el 99. Ay, Dios mío, mi cara que no lo aparenta. Y desde que me involucré en la comunicación académicamente, de inmediato buscaba la forma de la práctica. Entonces, así entré a un programa que tenía el Listín Diario con una revista dominical, Listín 2000. Oh, pero por supuesto, yo recuerdo esa revista. Ay, yo empecé ahí escribiendo temas juveniles, un poco light, así. Y ese fue mi primer contacto realmente con el periodismo. Pero mira qué interesante, comenzaste escribiendo sobre temas ligeros, si se quiere, pero actualmente tú estás como coordinadora editorial de la edición dominicana de la revista Forbes. Y realmente para un periodista, tener esa responsabilidad manejando temas de mucha profundidad y con personas de un alto nivel. Muy delicados. Realmente es un salto muy importante en muy poco tiempo. Y es increíble. Yo he sido muy bendecida y todos los días doy gracias a Dios porque mi carrera ha ido ascendiendo. Y poco a poco escalando posiciones dentro de la comunicación de lo que me gusta y que no he tenido que apartarme de ese que es mi deseo. Pero Felivia, eso ha venido también del trabajo y de la formación y de la educación. Vamos así rápidamente a compartir a nuestros amigos oyentes. Tú eres licenciada en comunicación social, mención periodismo, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero tienes un máster Jolly en periodismo y comunicación digital en la Escuela de Negocios EOI de Sevilla, de España. Y también un diplomado en periodismo audiovisual por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. También has realizado estudios sobre redacción periodística y producción de radio y televisión en México y en Finlandia. O sea, tú no has perdido todo eso. Sí, gracias a Dios, sí, he tenido muy buenas oportunidades que he aprovechado y que he salido a buscar. Porque a veces que uno se sienta, que uno se siente a esperar que le lleguen. O sea, usted tiene, cuando uno tiene como ese deseo y esa ansiedad por aprender, de repente todo lo va encontrando en el camino. Personas que creen que sentarse a esperar le va a llegar esa oportunidad. Y luego dicen, ah, pero Felivia sí tiene buena suerte. Sí, que tiene Felivia. Es así, pero mira, es increíble. Pero la experiencia en Forbes, uff, ha sido increíble. Porque es una responsabilidad muy grande por el peso del prestigio internacional que tiene esta revista. Además que estamos dirigidos a un público muy exclusivo, de líderes, de personas que tienen el poder de tomar decisiones, de dirigir el rumbo de importantes sectores. De industrias completas a veces. Exactamente. Entonces, es un reto muy, muy emocionante. Y que me ha sacado de mí como una fortaleza y un sentido crítico del periodismo. Que de verdad que yo lo desconocía. Realmente, hacer un paseo rápido por la revista. Estamos hablando de cerca de 150 páginas de artículos de profundidad. Si son de economía, bueno, pues son redactados por especialistas en el área. Y de una actualidad, por un lado, pero de un peso también sumamente importante. ¿Cómo tú logras manejar esa coordinación de seis periodistas, pero luego esa coordinación de esos personajes, que son personas con agendas muy complicadas? ¿Cómo logras ir sorteando todo eso? Cuando empezamos el proyecto, porque esa es la suerte, que he empezado el proyecto, o sea, desde el principio, que nos reunimos con los inversionistas para traer la firma aquí. Y, wow, pensábamos nosotros, Javier Pires, que es el editor en jefe, a quien envío un saludo muy especial. Y decíamos, wow, pero eso va a ser un poco difícil en este país. ¿Cómo va a ser? Pero increíblemente, Forbes es una firma que abre puertas. Así es. Y tú dices, coordinas una entrevista y dices que esté Forbes y aparece un espacio en la agenda. Sí, me imagino. Es un prestigio que se le da a la persona que aparece en la revista. Y entonces, hemos tenido una acogida increíble, o sea, ha sido muy... Y la gente ya conocía la revista, el público que estamos dirigidos, ¿no? Entonces, está y decía, ay, qué bueno, yo estaba suscrita a la de Estados Unidos y ahora voy a tener la de República Dominicana. Sí, que eso es una ganancia para nosotros como mercado, el tener una edición de República Dominicana, de esta revista de Forbes, pero también los colaboradores que tienes dentro de la revista. Y quiero puntualizar que es una revista también con mucho criterio. O sea, se preocupa por poner las dos versiones, los diferentes puntos de vista. No se va siempre... A veces tenemos un tema y si solo tenemos la opinión de una parte, se pospone el reportaje para otra edición hasta que la otra parte pueda ofrecer su opinión. Ah, me gusta eso. De manera que el lector lee el reportaje y hace su opinión. Nosotros presentamos los dos y el lector que haga su conclusión. Y además también que somos muchos de números, de estadísticas, de presentar informes sustentables. No es una revista social, es una revista de profundidad, de contenidos relacionados con el mundo empresarial, con el mundo de los negocios, pero de mucha profundidad. Háblame entonces de los colaboradores que hay en la revista. Ay, tenemos colaboradores de distintos ámbitos. Tenemos, por ejemplo, Tania Baez, que va por más en todas las ediciones. Ella debe tener... Un saludo, Tania. Debe tener, no sé, un almacén de cosas que ella va llena. Y tenemos a Frédéric Emanzadeh, tenemos a don Eduardo Balcácer, don Ernesto Selman, que es del Centro de Estudios Económicos de República Dominicana. O sea... Estamos hablando de personas muy comprometidas y que tienen ya una imagen hacia lo público. Tenemos a Roberto Cavada también escribiendo que, o sea, logramos sacarlo de la televisión para el papel. Excelente. Tu experiencia ya como periodista, ¿qué tipo de satisfacciones te da trabajar en una edición, en una editorial como esta? Pues mira, te voy a decir, ha sido un cambio grande. Porque yo vengo del periodismo de calle, de estar cubriendo huelgas, de estar en sesiones eternas en el Congreso. Caliente, en ambientes calientes. De hacer periodismo desde la trinchera. Ay, Dios mío, de llevarme todos esos problemas de la gente que no tiene agua, que no tiene luz, que tiene la calle mala, que la mujer, que no le alcanza el dinero para la canasta familiar. Entonces, de todos esos reportajes que abruman duro y que tú te haces parte y que tú lloras con esas personas. Entonces, a pasar a este periodismo, que es un poco más de análisis, ¿no? Sí, fue un cambio. Sí, ha sido, o sea, increíble. De verdad que sí, muy buena la experiencia. Es una escuela, de verdad que sí. Y de verdad que he tenido la suerte o la bendición. Ya llevamos la edición número ¿cuál? Esta es la edición 2 y 3. Esta semana sale la número 4, el viernes más o menos. Es la edición de julio ya. Sí, la edición de julio, que viene con una entrevista muy importante al señor Fernando Capellán, de la zona franca, de Santiago. Y con un contenido súper fantástico que no puedo revelar todavía. Pero no se concentra en República Dominicana. Correcto. Pero nosotros somos un país relativamente pequeño. En un periodo de tiempo ya o vamos a tener que utilizar líderes ya de otros sectores un poquito menos quizás influyentes a nivel de industria, un poco más personajes en cuanto a pasión, entrega o un ejemplo a la sociedad. O quizás llevar un poquito la línea hacia el Caribe. Tal vez no solamente República Dominicana, sino comprender un poquito más de la región. Forbes está en México, está en Centroamérica. Con ellos tenemos una alianza. Estamos en comunicación, nos compartimos la agenda, vemos los temas parecidos. Pero las portadas siempre serán de dominicanos. Excelente. Trataremos. Y Forbes no solo es hombres de negocios, también políticos influyentes, deportistas influyentes, mujeres destacadas en gerencia. O sea que faltan muchas sorpresas todavía. ¿Y la circulación, Felivia, es solamente a nivel nacional o de estas ediciones que tú coordinas? Enviamos fuera, pero muy limitados todavía. Ok, básicamente a nivel nacional. Y en Santiago tenemos una presencia importante y aquí en Santo Domingo. Pero yo vuelvo un poquitito atrás a lo que mencionaba Felivia. Esa época en la que tú hacías ese periodismo de calle. Me gustó ese nombre. Y recordar que has obtenido varios premios. Que andaba con zapatillas bajitas. Ahora me pongo unos tacos. O sea, para que veamos la diferencia. Y has recibido varios premios. Entre ellos el premio Rafael Herrera, que otorga la Fundación Global Democracia y Desarrollo 2011 y 2013. Y la esquina joven del Grupo de Comunicaciones Corripio en el 2012. Ha ganado concursos periodísticos como el que realiza la UNICEF, Visión Mundial y el Plan RD para valorar temas sobre la niñez y la adolescencia. Esto fue en el 2009 y 2012. Y también el concurso periodístico Igualdad de Género para una Vida Sin Violencia. Es decir, cuando te tocó hacer ese tipo de trabajo, lo hiciste a profundidad. Y lo hiciste con un alto nivel de responsabilidad social, con pasión. Por lo tanto, te auguramos un gran éxito en esta nueva etapa. En la que sueltas los tenis y te pones entonces los tacos. Para hablar con los empresarios, con los poderosos, con los influyentes de nuestro país. Salidio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Me sentí muy contenta, muy bien. Gracias a ti por contarnos un poquito sobre Forbes y tu experiencia. Tienes un blog, un blogspot. Para la gente que quisiera escuchar, escribir, por favor, leer algunos de tus trabajos. Es brisadominicana.blogspot.com Ahí pueden encontrar de todo. No solo reportajes. ¿No te inspiras y escribes ahí? Ahí, mira, vamos a buscar ahí. Brisa Dominicana. Su inspiración. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues un abrazote. Gracias a ti, Felivia. Felivia, siempre aquí estamos a tus órdenes.